El Espíritu de la Paz que no le va a dar pa' acusar el mareo latino que es un paro punto de nuevo sin guiar hasta que un buen día cayó un argentino y que la francesina le hizo su friar Matibor, la cruz del sur con un signo Matibor, fue como el signo de tu suerte alondra el grito del hombre con muerte pero en mi muerte, Matibor ya me pasó diez años que se arrepó de Francia marco a seis por hoy es solo un bar la guerra que no me quedó allá en la distancia un barroco muy triste me besó ya un barra no me trajo a tu salvo al barrio latino ya no es la misma una florcita de mí ya nada le queda de aquel argentino entre esta cruz del sur con un signo Matibor, fue como el signo de tu suerte alondra el grito del hombre con muerte con un bella de hierro de tu suerte de un marrido matibor matibor